para el truco de esta semana vamos a aprender cómo crear nuestro propio código qr de forma gratuita y nuestra propia vicar para la primera simplemente en esta página que les dejo acá vamos a pegar la de la url que queremos convertir en código qr le vamos a dar generar código y ya tendremos listo nuestro código qr con el cual podremos compartir a los demás para que simplemente escaneando ese código nos lleve directamente al link que nosotros queremos mostrar y con esta página podremos crear nuestra propia vicar o tarjeta de presentación con código qr acá simplemente llenamos los datos los datos que queremos que aparezcan acá en la en la vicar por ejemplo acá en posición voy a colocar el cío yo soy el cío de mi propia compañía en los datos sólo los que queramos que aparezcan incluso podremos agregar el logo le podemos ir dando vista previa y como ven ya está generado nuestra tarjeta vicar acá simplemente le damos generar pdf y quedará lista con esto ya sólo será imprimir y escanear nuestras tarjetas vicar será muy fácil y guardar como contacto